Y ahora estamos con información de la provincia de Salta que equipó a áreas vinculadas a género y diversidad en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Computadoras de última generación para cada una de las áreas, sobre todo después de haber hecho un diagnóstico. Este diagnóstico tiene que ver con las necesidades que cuenta y que tiene cada una de ellas cuando avanzamos en nuestra gestión aquel diciembre del 2019 encontramos que dentro de los 60 municipios habían solo 17 áreas de mujer, género y diversidad criadas y en el día de hoy podemos contar que ya son 45 las áreas de mujer, género y diversidad que van avanzando en su conformación, sobre todo en la decisión política de cada uno de los gobiernos locales a conformar estos espacios y que podamos tener herramientas para poder erradicar la violencia. No solo asistencia, sino también prevención. En el marco del 25 de noviembre, para nosotros es un día muy importante porque tiene que ver con un día internacional que tiene que ver con la erradicación de la violencia contra las mujeres. Así es que, más allá de las actividades que hemos tenido durante todo este mes, creemos importante contar esto, como el gobierno de la provincia a través y en una alianza con Spotlight, con ONU Mujeres, llegamos a cada una de las áreas reforzando, sobre todo con herramientas que son necesarias para poder aplicar los programas tanto provinciales y nacionales, hablamos de herramientas informáticas, el gobernador, tanto como el ministro ingeniero Ricardo Villada, nos ha pedido que nuestro trabajo sea de manera territorial, que sea de manera transversal y es eso lo que pretendemos en esta instancia, poder llegar a cada una de las áreas de mujer, género y diversidad, fortaleciendo el trabajo que vienen haciendo día a día en territorio. Ya hicimos una entrega previa hace unos días atrás, en el día de hoy vamos a alcanzar a 16 áreas de género y vamos a seguir trabajando con la entrega para poder fortalecerlas. Creemos que es importantísimo el trabajo que cada una de ellas hace en cada punto, en cada rincón de la provincia, una provincia que tiene geografía diversa, que los territorios a veces son muy complejos para poder llegar en la asistencia, en el abordaje, con lo cual para nosotros trabajar desde el polo integral de las mujeres, de manera conjunta, con profesionales, abogados, abogadas, trabajadores sociales, psicólogos, psicólogas, con todo el sistema interdisciplinario para nosotras es muy importante porque en definitiva es lo que pretendemos, poder llegar con una solución a cada uno de los rincones de la provincia. ¡Gracias!